Hola amigos, llegan estas zapatillas y están sueltas las costuras también lo quieren para ahora, último día viernes hay que cortar los hilos anteriores pero solamente la punta eso es lo que me pidieron y eso es lo que se ve suelta bueno puedo sacarle todo pero no hay tiempo ya llegan a última hora vamos a limpiar un poquito con diluyente y lo vamos a coser vamos todo porque se va a quedar manchado el otro, aquí ya no podemos lijar ya porque queda poco tiempo y lo quieren para ahora, limpiarlo con diluyente no lo haces ahí pvc 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 Gracias. Hay que limpiar porque sale hacia afuera diluyente. Ese par de zapatos más este son juntos. Esto se despegó aquí. Se cortó esa pieza. Me estoy calentando para que se suelte. Esta pieza se cortó. El mismo caballero. Tiene pegamento pegajoso. Esta pieza está mala. Tenemos que poner un borde por la orilla. Vamos a cortar una tirita de cuero. Entonces vamos a coser el borde. Lo probamos. Ahí tiene que quedar. Ahí. La punta ni tan larga ni tan corta. Esto es lo que es firmada la punta. Esta es lo que se derriba no. Tenemos que coser todo esto. Voy a girar la punta amigos. No sé. Es medio incómodo esto porque. Es muy cerrado. Y la manita no alcanza muy bien. También es para hoy día. Menos más que no han venido. Estoy cosiendo la zapatilla. Pero se la voy mostrando de poco porque. Hay un poquito de bucha. Y estoy terminando. Lo vine a buscar. Y esta es la que apura más. De ahí seguimos terminando el otro zapato. Vamos a prepararlo para la entrega. Ahí va. Están esperando. El otro también. Está ahí está. Amigos la costura de la punta está lista. Así nos quedó. Aparte del otro pie todavía. Aquí estamos terminando la costura amigos. El otro se lo llevaron. Estos van a venir. El mes colés. Pero el video tengo que terminar. Para que vean todo el trabajo. Cuando hay personas no se puede seguir grabando. Voy a salir a mostrar un poquito. Pero son cosas que ustedes han visto ya. Esto no lo han visto. Una reparación así no. Aquí estoy cerrando. Se le rompió ese borde. Que va de adorno ahí. Aquí cortamos el hilo. Entonces vamos a repelar con papelito. Para darle la forma. Papel. Papel. Así que no se preocupen por el... Para reparar. Papel. Un poquito más. Ahí. Esto tiene que bajar así. Y hay que ir al borde. Hay que ir al borde que se rompió. Un momento amarillo. Esparcimos bien. Y hay que forrar esta parte ahora. Entonces lo tiramos hacia adelante. Ahí. Hacia adelante. Vamos a secar para hacerlo más rápido. Después que esté seco. Pegamos así. Con cuidadito. Hacemos las pinzas ahí. Las pinzas. Para que no se note. Ahí. Y probamos la suela ahora. Marcamos después la suela. Donde marque el lápiz. Tenemos que lijar. Lo lijamos a mano por el borde. Por el borde hay que lijarla. Vamos a limpiar la suela. Que trae ese pegamento pegajoso. Vamos a aplicar una base de PVC. Es goma cierto. Pero está. Con mucho pegamento pegajoso. Vamos a aplicar al tiro el pegamento. Amarillo. Mientras arreglo mis cosas para irme. Esto se ha secado. Aquí es para el... Ahora es para el miércoles. Para lo último. Lo pegamos. Muy bien. La última parte amigos. Vamos a calentar. Ahora que se abrió ya un rato. Un poquito de aire. Porque esto tiene pegamento pegajoso. Para que se dieran más. Con eso es suficiente. Cerramos. Vamos. Martillamos entonces la punta. Muy bien. Este se lo rompece. Vamos a pasar el paño. Para sacar el pegamento. Con este paño amigos. Le vamos a sacar el pegamento de la orilla. Deja. Vamos a pasar el caño. Quiero que se temecer. Vamos a pasar el pegamento. Amigos, está listo el zapato que estaba roto a la punta. Ya vieron cómo lo hice. Hasta el próximo video, amigos.